En el tema jurídico-legal, el tema procesal es importante. ¿Se va a hacer por la vía penal o se va a hacer por la vía civil? Por ejemplo, en el tema económico, de los casi 200 millones de dólares invertidos, ¿quién va a ser el responsable de cada uno de estos fondos? Las deudas que se contrajeron, ¿en qué pueden afectar el manejo de los negocios internacionales de Guatemala como Estado? En lo político, definitivamente tenemos que ver quién es la instancia que debe hacer cada una de las funciones. Por ejemplo, ¿acaso el Congreso de la República puede plantear nulidad? ¿Acaso el Presidente de la República puede plantear nulidad? ¿Quién debe ser y de qué forma se debe hacer? Ahí estoy tratando de ejemplificar parte de lo que usted me pregunta, pero yo les pido que ustedes tengan el tiempo de aquí al jueves en donde se va a plantear lo que es evidente. Es un negocio de algunas personas que ya se están siendo señalados por actos de corrupción. Dentro de eso hay que llevar los debidos procesos y eso es lo que nosotros hemos hecho siempre, dando paso a que cada institución juegue el papel que le corresponde. Debe entenderse que el día jueves nosotros plantearemos cualquiera de las situaciones que se puedan dar. En el tema de la declaración de nulidad, eso es un hecho que se tiene que hacer y la base legal está más que planteada.